El equipo del licenciado Salvador Correa Está muy bien Y agradecer que están al pendiente de las unidades Porque a veces consideran que son privadas Pero no, somos gente también Pero bueno, no vivimos hacia lo largo, sino hacia arriba Estamos completamente satisfechos con los trabajos que se vienen realizando Y les damos las gracias El Salvador Correa sí nos pone la atención de vida Nos fue genial, porque recibimos ayuda de poda Por ahí también nos han revisado acerca de luminarias O sea, simplemente ha sido más de la expectativa que íbamos a pedir Pues agradecer al licenciado Salvador Correa La oportunidad de mirar nuestra unidad Darle todo el apoyo que está en sus manos a la alcaldesa Estamos muy satisfechos por el trabajo que nos hicieron Lo cual agradecemos Pues dice ahorita, mira, está quitando lo que torba ese, eso de allá Porque ya las ramas estaban dando hasta acá Muy bien, porque realmente así mantenemos las áreas comunes limpias Y sobre todo que ustedes son muy atentos en venir Fue rapidísimo, todas las personas que vinieron Trabajaron como hormiguitas, como las que Fosalco De verdad, nos hicieron un trabajo fantástico Limpiaron, escombraron, tiraron, cortaron las ramas de la palmera De verdad, eso nos preocupaba mucho Yo los felicito, de verdad, los felicito Muy buen trabajo Se lo agradezco al licenciado Correa Fue un trabajo, lo vuelvo a repetir Fue un trabajo fantástico Y qué bueno que existen estos programas, ¿no? Para la imagen de nuestra unidad Que se está trabajando y que se está utilizando nuestro dinero como debe de ser Y eso, eso es bueno Primeramente le estoy muy agradecido porque antes nadie nos pelaba Y ahora lo que hizo la alcaldesa en mandarme a este equipo de trabajo tan bien hechos Estamos muy contentos y muy agradecidos con la licenciada por la labor que está haciendo Primero que nada, mi querido chaval, lo felicito por el entusiasmo que está poniéndole a esta dirección Nueva dirección que tiene la alcaldesa El cual no beneficiará a muchas unidades Del trabajo que se está realizando aquí en el sector 2BB De la unidad habitacional El Rosario La poda de árboles es muy importante ¿Por qué? Porque se ve más luz, ¿sí? Y se ve el trabajo de todos ustedes El trabajo de las brigadas Que la gente está más satisfecha La gente está más satisfecha Los vecinos están más satisfechos con estos resultados Pues muy buenos justo a tiempo Y están haciendo una gran labor Dejando bien limpio todo lo que estaba bien sucio Y esperemos que se pueda seguir contando con este tipo de apoyo y ayuda que nos están dando Están muy bien hechos, la verdad es de un gran apoyo Que nos han, pues sí, nos han brindado Y la verdad estamos muy contentos con el apoyo La licenciada Salvador Correa No, pues agradecido Muy en lo personal por su apoyo Porque yo considero que esta parte Si no nos hubiéramos entrevistado En los miércoles Ciudadanos, por cierto Pues no hubiéramos obtenido este beneficio Que nos ha aportado la alcaldía Y su representante La licenciada Margarita Sánchez Son muy buenos Es fácil que nos escuchen Cuando vamos a los miércoles Ciudadanos Y que nos apoyen Nos están podando los árboles y el pasto Vinieron muy temprano Y son muy amables Y nos están apoyando en todo Les agradecemos que hagan estos proyectos Estos trabajos Aquí en todas las unidades Anteriormente yo los fui a solicitar varias ocasiones Y ellos no hacían esos trabajos Ahora ya se están viendo los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!